Verónica Rojano Soy docente reconocida aquí en Campo de la Cruz Hoy, un año después Quiero recordar lo que nos pasó el 30 de noviembre de 2010 Aunque para mí es doloroso Y muy triste recordar esos momentos Me dolió mucho lo que nos pasó Porque mis sueños se vieron frustrados en esos momentos El sueño de mi niña que me decía que no quería estudiar en otra escuela Sino en mi escuela Ese era mi sueño Tener una escuela propia Y vi como en cinco días En cinco días Todo, absolutamente todo Se me perdió Aquí comenzé yo a hacer realidad mis sueños Cuando ya teníamos la escuela como tal ya bien dotada Con los instrumentos necesarios Para que los niños se sintieran en un ambiente sano Y bueno Esta es la sala El salón del auditorio Como pueden ver La gente está construyendo Se está escuchando Veo la pintura Y bueno Con la colaboración de los padres El empuje nuestro De mis compañeras y el mío Ya queremos que nuestra escuela Pues sea la misma del 2009 Cuando la inauguramos Síganme para que podamos Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están? Bien ¿Qué hacen? Campo También vamos a cantar Ah, qué bueno Bueno, vamos a dejar un momento los lápices Ahí en la mesita Y vamos a entonar la canción Good morning teacher Un, dos, tres Good morning teacher Good morning teacher How are you? How are you? Very well sent you Very well sent you How are you? How are you? How are you? Bravo No solamente mi persona Y la institución Se vio afectada El municipio en general Como podrán ver El pueblo se siente desolado Las calles solas Poca arbolización Y hay algunos barrios Que todavía Permanecen en el agua Estamos en el barrio El diluvio Quien más ha sufrido los estragos De la ola invernal Un año después Aún sigue En el agua Si se rompe el dique mil veces Mil veces se niega el pueblo Aquí en Campo Lagro No hay que raro Eso no se ha negado Eso se aneguó Porque el dique se rompió Y ahí la trinchera Esa es la que tiene Aguantada Porque la gente Tiene aguantar el agua Para que no se meta Así acá al pueblo Si quitan esa trinchera Se niega el pueblo En este momento Pero eso no hay que De reubicación ni nada Ellos tienen que hacer Un buen trabajo Y levantarle las calles A esa gentilita Que no se le va a pasar En el sol Y familia Es camilla Ah El principal Tenemos servicio El mismo Sartén Observen este árbol de Navidad Que he construido Con lo que los habitantes De este barrio Tenían a la mano Pedazos de plástico Tiras de saco Porque Pues ellos guardan Ese espíritu navideño Aún en medio De tanta adversidad Y así es mi gente Así es mi gente Pues quiere salir adelante Guardando la esperanza De que mañana será mejor 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 banquet T nggak T Gracias por ver el video.